No quiero ir a la guerra Si no muy pronto voy a enloquecer No quiero ir a la guerra No destruyan la tierra No destruyan la tierra Porque entonces donde voy a vivir Y que razón me dan si voy a preguntar Por qué hacer servicio militar Quiero que me digan para comprender Si no muy pronto voy a enloquecer No quiero ir a la guerra No destruyan la tierra No destruyan la tierra Porque entonces donde voy a vivir ¿Qué razón me das? Y voy a preguntar Por qué crear armas para condenar Quiero que me digan vuelvo a preguntar Por qué empuñar armas para asesinar No quiero ir a la guerra No destruyan la tierra No destruyan la tierra Porque entonces donde voy a vivir Y qué razón me das si voy a preguntar Por qué hacer servicio militar Por qué hacer servicio militar Quiero que me digan vuelvo a preguntar Por qué empuñar armas para asesinar No quiero ir a la guerra No destruyan la tierra No destruyan la tierra Porque entonces donde voy a vivir No quiero ir a la guerra No destruyan la tierra No destruyan la tierra Porque entonces donde voy a vivir No destruyan la tierra No destruyan la tierra